Amigos, aquí nos encontramos en las recetas de mi tierra, en las instalaciones de Doña Cata en esta cocina que huele a mexicano. Y miren qué buena oportunidad porque tenemos una mexicana aquí, ella es Margarita. Margarita, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. ¿Quién es Margarita? Ok, bueno, yo soy mexicana, como tú dices. Vengo de la ciudad de México, pero tengo radicando 10 años en el norte. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, pero me gusta mucho la cocina. Ándale, una colega que también es buena para la cocina. ¿Qué nos vas a preparar y qué vas a compartir con nuestros televidentes? Bueno, es un platillo muy sencillo, muy económico también, pero riquísimo. Es puré de papa, croquetas de papa con atún. Croquetas de papa con atún. Oye, buenísimo para el verano y toda la cosa. Claro. ¿Qué es lo que vamos a necesitar, Margarita? Mira, primero vamos a utilizar papas. Vamos a hacer dos papas tamaño medianas. La papa normalita, papa blanca. La papa normal. Las vamos a pelar. Normalmente, como se pelan las papas, las partes en cuatro partes, las metes a cocer. Después de que se cocen, pues las empiezas a machacar. A ver, una machaquita, porque tenemos un buen machacador aquí que Brenda nos facilitó. Buenísimo. No, pues buenísimo. En dos aplastaditas de esa papa ya quedó, pero hecha purencito de rápido. Machacador industrial. Eso es como para cuántas croquetas, Margarita? Esto yo creo que sí te salen para unas ocho croquetas. Ok, o sea, nada más como una comidita, un almuerzo íntimo, ¿verdad? Para ti y para el compañero. Para mí y alguien más. Ok, ¿qué más necesitamos? Ok, necesitamos atún, por supuesto, ahora es la lata de atún. ¿De cuál atún? Del que sea. Del que sea, puede ser en aceite o puede ser en agua. Yo prefiero en agua. En agua. Claro, porque si ya le vas a meter papa y todavía le metes aceite, porque como la vamos a freír, pues aceite es aceite. Oye, pues todavía está la cosa. Entonces, en agua, escurres el atún y ya lo pones aquí en un platito. ¿Sabes que a Juan Carlos le gusta el atún con el agüita? ¿Verdad, Juan Carlos? Ah, sí se lo come. A ver, ¿qué más? Tenemos para empanizar galleta, pan molido. Sí, puede ser galleta, puede ser cereal, puede ser pan molido. Bueno, pues puedes comprar el pan molido en cualquier supermercado. O ese pan seco que se quedó duro ahí en la casa. Ya lo machacas y ya queda. En esta ocasión yo utilicé galletas. Usamos el machacador. Lo deshaces con la mano nada más y ya te queda. Oh, galletas saladitas. Perfecto, ok. Adelante manos a la obra, Margarita. Ok, perfecto. Mientras nos cuentas entre lo que estás mezclando, qué es lo que vas a hacer. Ok, entonces pones la papa en un recipiente. Aquí como saben, todos hacemos recipiente grande. Verdad. Hoy vamos para mayor libertad para la mano. Por supuesto. Margarita, ¿qué especias usas tú? Ahorita vamos a usar nada más lo que es sal y pimienta. Ok. Mezclas el atún. Ok. Mientras nos... Con las manos siempre se trabaja mejor. Me voy a quitar el anillo. Ok. Las manos siempre se trabajan mejor. Después de dos happy birdies, remember. Claro, te lavas bien las manos. Después de dos cumpleaños, recuerda que cantarle dos veces al happy birdie y ya. Y empieza a mezclar. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Tres, no, son dos. Tres minutos. Ah, tres minutos. Pensé que tres happy birdies. Muy bien. Ok, le ponemos. Después le agregas un poco de sal, de sal al gusto. Ok, ¿qué más? Le pones una pizca de pimienta. Poquita. Pero agarras la pimienta, yo agarro una pizquita. Ok. Y ya estuvo. ¿Y qué más le podemos poner? Si quieres le puedes poner este cebolla, ¿no? Para que agarre un sabor diferente. Ah, ok. Le puedes poner cebollita picada. En esta ocasión no le vamos a poner cebollita. No, en esta ocasión yo no le voy a poner cebolla. Ok. Ya tenemos nuestro papa con él. Así es. Ok, ¿qué es lo siguiente? Entonces, en lo que sigue, vas a poner el sartén. Ya tienes aceite. Aceitito. Muy poco aceite, porque esa es una pregunta que yo me gusta hacerle a muchas personas. ¿Qué es la cantidad para freír? ¿Mucho aceite, poco aceite, escurrimos mucho? ¿Qué es lo que tú prefieres? Bueno, yo prefiero poco aceite. ¿Poco aceite? Aceite normal, ¿verdad, de carne? Aceite normal. Perfecto. Ok. ¿Cuál es el aceite de hervir? En lo que sigues moliendo aquí. Y empiezas a construir tus tortitas de papa. Ah, no. Perdón. Primero tienes que poner el huevo. Ah, con el que vamos a... Es que usamos mucho. ¿Qué es lo que a ti más te gusta de la cocina mexicana, Margarita? Bueno, que es una mezcla de sabores, olores y todo, ¿no? En carnes, ¿cuál es tu favorita? Este, pues no sé, la verdad, la de puerco es muy buena. La de puerco es muy buena. Sí, ¿verdad? Es la favorita de la brendita, la carne de puerco. Entonces empiezas a mezclar el huevo. Ok, y eso lo vamos a usar para hacer la capita para empanesar. Acá nos cayó agüita o algo. Vamos a taparlo. Ya lo tapamos un poco. Ok. Que hay que tener cuidado, ¿verdad? Esa Margarita que se nos da. Ok, ¿de qué tamaño van a hacer los problemas? Por ejemplo, puede ser de así, de todo lo que es tu palma. Ok. Lo vas haciendo y lo vas compactando. Ok, ya adelante, Margarita. Y ya está tu papita, tu tortita. La pasas en el huevo. Después de que la pases al huevo, la pasas aquí. Se empaniza. Se empaniza. Eso es todo. Uy, es fácil, ¿eh? Ahora vamos a... Bueno, aquí... A ver, a nuestro sartén amenazante. Es que por ahí recuerde que agua y aceite no se mezclan y parece que aquí la mala mezcla se nos dio. Ah, perfecto. Se van friendo. Y si queremos aumentar la cantidad, nomás aumentamos la cantidad de papa, de atún y todo. Sí, así es. Perfecto. Entonces, ¿y esto para qué usamos, Margarita? Almuerzo, cena... Esto es para una comida. Para una comida. Una comida, sí, sencilla, rápida, económica. ¿Cuánto te puedes gastar en el atún? ¿Cuánto te puedes gastar en la papa? Es cierto, ¿eh? Y mira que estamos en plena... Bar, ya estamos en lo que es la Semana Santa. La Semana Santa. Conche, esta es una muy buena opción también. Por supuesto, en la Semana Santa que no se come carne. Y ahí tenemos con dos croquetas vamos a... Vamos a hacer dos. ¿Verdad que sí? Hoy vamos a hacer dos. Y se fríe como cuánto tiempo hasta que esté el tipo doradito de un lado y del otro. Así es, precisamente. Porque lo único... Porque la papa ya está, el atún ya está, lo único que vamos a hacer es como para darle colorcito, ¿no? Ok, entonces vamos a dorar, a freírla de él y regresamos en un minutito. Bueno, cuéntanos, Margarita. Creo que ya están fritas nuestras croquetas, ¿verdad? Ya, listo. Como les dije, es un proceso más que rápido. Aquí nada más. Uy, sí, sí. Porque como ya tienes la papa cocida, ya tienes todo, pues ya nada más lo pones aquí en tu platito. Lo puedes acompañar con arroz y con lechuguita. Ay, mira tú. Y ya tienes un platillo completo para tu comida. Miren qué tal, ¿eh? Así es. Margarita, muchísimas gracias. Cuéntanos rápidamente qué hace Margarita en Vancouver. ¿Qué andas haciendo tan lejos? Bueno, pues ahorita estoy estudiando inglés y estoy trabajando al mismo tiempo. Ay, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias, Margarita. Siempre es un placer traer chicas guapas, jóvenes, mexicanas y también de cualquier nacionalidad que nos vengan a compartir algún platillo favorito, como en esta ocasión, Margarita con las croquetas de atún. Sí, perfecto. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Despídete, Margarita. Bueno, muchas gracias. Espero que disfruten este platillo. Muchísimas gracias. Continuamos. Gracias a Doña Cata, Mexican Red. 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 Gracias a Doña Cata, Mexican Red.